B-Movie, o como dirían en español de España, la abeja demandante. ¿Entiendes? ¿Por qué la abeja demanda? Ok, no soy gracioso. Tuvo una promoción con McDonald's, donde tuvimos seis personajes, en los que se incluyen personajes principales como Barry Benson. Pero, ¿de qué trataba B-Movie? La abeja, Barry Benson, se graduó de la Universidad de Abejas. Pero este estaba muy preocupado, al saber que debe elegir su trabajo de por vida. ¿Te imaginas? Tener que elegir un trabajo de por vida y nunca poder cambiarte. Y este, nunca, pero nunca, tendrá un día libre. Pero entonces, Barry tiene la oportunidad de abandonar la colmena. Y acaba conociendo a su amor platónico. Eh, sí, es humana. Su nombre, Vanessa. Vanessa salva a Barry de ser aplastado por su novio arrogante. En una de sus salidas con Vanessa, Barry descubre que los humanos consumen... ¡Miel! Sí, el néctar que su especie se esfuerza toda la vida en producir. Y está en todo tipo de producto. Desde bálsamos labiales... ¡Hasta en el té! En este momento, la comedia se hace a un lado. ¡Para que se empiece un drama judicial! Tipo, la rosa de la Guadalupe. En el que las abejas demandan a las empresas productoras de miel. Pero bueno, volvamos a las figuras. McDonald's decidió sacar seis figuras de esta colección. A las cuales les haremos un... Unboxing slash review slash... ¡Cállate y abre el juguete! Aquí está el paquete con todas las figuras. Ya sé, es un simple paquetito así, no sé, como tipo Amazon. Así que vamos a abrirlo. Ya se la saben, vamos a meter la mano y ver qué figura nos toca. Ok, aquí tenemos la primera y creo que es el personaje principal. Y antes de comenzar a ver la figura, miren esto, es la colección completa. Recuerdo haber tenido una que otra de pequeño. Y aquí está el instructivo con las instrucciones. ¡Sensacional! Ok, aquí tenemos al personaje principal, si mal no recuerdo, la verdad. No me acuerdo del nombre. Ha pasado bastante tiempo desde que he visto esta película. Pero miremos alguno que otro detalle. Las alitas están bastante, bastante bien, la verdad. Para ser figura de McDonald's está... Un poco fea. Como casi todas las figuras que se encuentran en los promocionales. Pero me encantan. Para hacer la acción tenemos que girar esto, al parecer. Tenemos que girarlo. Girarlo, girarlo. Lo giramos, lo giramos. Se hace un ruido medio extraño, miren. Es como si... Ok, ahora soltamos. Para ver la acción. ¿Qué fue eso? Estoy muy desilusionado con esta figura. Ya que esperaba más que solamente que moviera un poquito las manos y los pies y ya. Tengo que decirles que a esta le doy un... ¡Cero! No, mentira. No le doy un cero. Por el simple hecho de que la figura pues se ve... Rescatable. Y un poco lamentable. Pasemos con la otra figura. Ok, aquí tenemos lo que parece un cucarachón. Y ahora que recuerdo el personaje principal se llama Barry. Y esta es Wally la chinche de agua, al parecer. Vamos a sacarlo de aquí. Le damos un poquito de instructivo para ver qué es lo que hace. Y es una de esas figuras de... Que le echas para adelante o para atrás y hace su acción, ¿no? Y aquí podemos ver el esculpido de esta figura. La verdad sí parece una cucaracha en vez de una chinche. La verdad se ve bastante, bastante bien. Además tiene esto que está aquí. La verdad que se ve bastante, bastante peculiar. No sé si se puede notar en cámara, pero es como un holograma o algo así. Pero la función es tipo así. Lo echas para atrás. Lo sigues echando y lo sueltas y se supone que vaya hacia adelante. Ahí le intentaremos más después. Aquí tenemos a otro. Y al parecer la acción es la misma que la de la chinche. Solamente que le das a la cadena y se va hacia adelante. Ya saben, repitiendo acciones de una a otra figura. Ahora, veamos el esculpido y la verdad se ve bastante, bastante sensacional. En la pose que la podrías tener. Me gusta, me encanta. Además que las alas son de otro color. Recordemos que este es uno de los legendarios... Se me olvidó el nombre. Pero de estos que Barry admira con mucha pasión. Ya sabes, él quiere ser uno. Un polinesio creo que se llama. No me acuerdo. Y esta es la acción. Le echas así a la cadenita y... No sé si se ve en pantalla, pero como que se mueve. Sol y tiembre y hace como una abeja. Como abeja. La verdad que esta es la acción que menos me ha gustado por ahora. Pero bueno, sigamos con el próximo. Y aquí tenemos a nada más y a nada menos que sangre de alce. Aquí están las instrucciones de cómo podemos hacer que esta figura haga su acción. Y como sabemos, este es nada más y nada menos que un mosquito. Y creo que esta es mi favorita. Hasta la fecha. Ya que miren el esculpido, la verdad se parece mucho a la caricatura. Me encanta cómo se ve y si recordamos bien, la caricatura es mexicano o algo así. Si mal no recuerdo. Entonces, probemos la acción. Lo ponemos aquí. Primero tiramos de la cuerda. Lamento decirles que este no funciona. Le tiré y le tiré y le tiré a la cuerda y no hacía nada. Solamente se mueve un poquito, pero como que ya está medio viejito y ya no funciona como antes. O como debía de funcionar. Así que, pasemos a la otra figura. Y aquí tenemos a Barry otra vez. Que según esto le apretamos un botón y él va a hablarnos. Me pregunto si hablará inglés o español. Lo español de España. Primero veamos la figura antes de ver la acción. Y creo que esta se ve mejor que la otra. Ahora, recordemos que aquí Barry ya era un polinesio. Estaba ya pues con los pros. Esto, si mal no recuerdo, es al final de la película. Ya que lo dejan ser por fin. Entonces, prendemos el switch. Ahí lo prendimos y tocamos el botón. Que el botón está aquí. Este tampoco funciona. Este sí me lo esperaba ya que la acción de hablar, pues... Se le acaban las baterías. Bueno, ya la tengo en la colección. Sigamos con la próxima figura. Y la última. Ok, es nada más y nada menos que... ¡Adam! El mejor amigo de Barry. Sí, ¿se acuerdan? El mejor amigo que le dice, no deberías de hacer eso. Como abejas. Como abejas. Como abejas. Ya estoy enloqueciendo. Pero bueno, vamos a ver. Aquí tenemos la acción. La hacemos así. De esta sí me acuerdo. Y es que supuestamente camina. Vamos a dejarlo ya así para que no se rompa. Y esa es la acción. ¡Wow! ¡Mire cómo corre! ¡Corre súper rápido! Y no, si se lo pensabas que si lo podías poner en una mesa y que corriera más rápido. No, porque cuando toca piso se detiene la figura. Se caería, básicamente. Y aquí hasta luego la basura. Esto es historia, amigos. Se va todo esto. Y seguramente en un futuro alguien me esté quemando en los comentarios. No tires eso. No. Pero recordemos, no coleccionamos empaques. Coleccionamos figuras. Y aquí tenemos toda la colección de las abejas y algunas chinches y cucarachas. Pero la verdad están súper sensacionales. Me encanta esta colección. Déjame saber en la caja de comentarios cuál fue tu favorita. Yo creo que debo decir que mi favorito es nada más y nada menos que este. La verdad es que este me acuerdo de infancia. Recuerdo que lo tenía cuando yo era niño. ¡Me encanta! Segundo favorito tiene que ser C.O.C.O.L. El, iba a decir hermano. El amigo de Barry, nada más y nada menos que Adam. Me encanta esta figura. Y como dije, para hacer juguetes de McDonald's están súper sensacionales. Recuerda, déjame saber en la caja de comentarios cuál tenías, con cuál jugabas, cuál es tu favorito. Y ahora sí, nos despedimos y recuerda que un día más, un día menos, otro día que nos vemos. ¡Hasta luego!